Hola a todos, mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión recomendaré 5 libros para el mes de octubre. Este video será subido a finales de octubre, así que lo siento si no lo recomendé antes, pero ese video me lo dio a uno de ustedes en una de las sugerencias que pedí en mi cuenta de Instagram, arroba la esquina literaria. No soy muy dada a leer cosas de miedo, de terror, más bien me inclinaré a lo paranormal, una que otra lectura mediatrigen. Antes de las recomendaciones les daré algunos saludos a ustedes. Un saludo para Lenis, Isa Primaveral, Adriana Muller, que es amiga mía, ahora como estás Adriana, te vi el otro día, pero vamos a ver un poco bastante de eso. ¡Merry Ritz! Arroba Michelle Vásquez, Cristal Rondón Núñez, Adam Férez, Adam siempre está comentando, así que muchas gracias. Killer Book, Jovenly Ortiz, Depresiva Lectora, Arroba Iye07, Arroba SariDH, Arroba Barbie04.12, Arroba Isa, Underline Cueva, Arroba Channing WM, Arroba Libraria Dominicana, que es donde consigo algunos de mis libros. Arroba Ilkania, Underline, muchas gracias por sus comentarios. Y vamos a iniciar con las 5 recomendaciones para Halo. Como les dije anteriormente, yo voy a recomendar libros un poco de Twitter o también Paranormales. Creo que fue una de mis primeras lecturas del año y fue El Cuchillo de Patricia Highsmith. Este libro fue genial. Ese libro no te dio casualidad de mi casa, no sé realmente de quién es. Y ese alguien, bueno ya es mío, estaba en mi casa, estaba en mi librero. Y de verdad es que no esperaba mucho de este libro, pero en esa época, principio, o sea, yo no tenía nada que leer, o sea, absolutamente nada. Es de un hombre que su esposa muere y él no sabe quién la mató, así que es un poco de misterio, pero al final es súper inesperado y lo recomiendo. No sé si este libro aparecerá mucho porque en verdad no lo he visto en ninguna librería, pero si lo encuentran en alguna parte, me pueden decir si lo han leído también en los comentarios. También mi segunda recomendación que en verdad es una saga completa es, obviamente, Vampire Academy de Michelle Meade, o sea, no puedo describir cuánto amo estos libros a pesar de que solamente he leído hasta el tercero. Normalmente espero comprar todo el box set y me den en Amazon porque, oh my god, esa box set es muy bonita. Es de una escuela de vampiros. Entonces, entra esta chica que se llama Rose Nueva, hay un profesor súper malo, pero súper lindo a la vez, que se llama Limitri. Y ya pueden ver que ya estoy pensando en el libro y me estoy emocionado, así que léalo. Y es paranormal, pero es muy bueno, ¿verdad? O sea, lo recomiendo, así que llévense de mí. Y si he leído toda la saga, por favor, déjamelo en los comentarios porque, de verdad es que necesito leer los otros libros. ¿Por qué dejar de venderlos aquí o acá? No entiendo por qué. Otra saga de vampiros que en realidad solamente he leído la primera parte de esta es marcada de PCCast y KirstenCast, que son madre y hija que escribieron esta maravillosa obra. Este libro es muy bueno, ¿verdad? Es una chica que le sale básicamente una luna en la frente y si no completa un proceso podría morir, así que es internada en una escuela de vampiros. Y como les mencioné en un video pasado, compré las otras dos partes en la Fuera Internacional del Libro, que si no han visto, mi book cover se los dejaré aquí en la i. Y estuve emocionada por leerlos porque, obvio, me encantó este primer libro que lo leí aproximadamente hace un año. Y es traicionada y elegida según mi tercera parte de esta maravillosa saga, que son creo que 10 en total, pero ahora en Halloween voy a leer esto porque, que sí. Y cuarta recomendación es, en esta ocasión, Un fantasma en Nueva York, de Lorna Graham. Yo sé que esto es más como una comedia romántica, por lo que pude leer en la sinopsis, pero dice la palabra fantasma, así que vamos a relacionarlo con Halloween. Espero que se lleven de miedo, lean de todos modos. No tiene que ser necesariamente nada de miedo, es lo que yo quiero leer en este mes. Y voy a leerlo pronto, quizás la semana próxima ya estará leído este libro, también díganmelo en los comentarios si lo han leído. Y obviamente les recomiendo leer para este mes, nada más y nada menos que Solen o Robadas de Lucy Christopher. Este libro también lo está prendo, van a decir que se los dejaré ahí. No lo he leído porque la verdad es que llama mucho mi atención porque es de una chica que es secuestrada en un aeropuerto, así que pueden ver que es muy interesante y no he leído nada como esto. Quiero saber qué tal está, planeo también leerlo en este mes de octubre. Y como dice mi país, la ñapa es obviamente Harry Potter y el legado maldito, que aquí hay una reseña en el canal por si no la han visto aún. Y este libro de verdad es que lo recomiendo muchísimo, les recomiendo que lo lean porque también es un poco paranormal, es de magos obviamente porque ha leído Harry Potter y tal vez de qué trata Carolina, leo fácil de qué trata el libro. Y bueno, hasta aquí son mis recomendaciones del mes de octubre en Halloween. Díganme en los comentarios si he leído alguno de sus libros, también díganme si les gusta más el terror o el paranormal, soy una persona muy miedosa, no me gusta leer nada de una cosa media rara y ya no duermo, literal. Si quieren que yo les mande algún saludo en el próximo video también díganmelo aquí debajo y lo tomaré en cuenta también. Síganme en mis redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Nutriz, mi Instagram y mi blog. Siempre estoy activa en mi Instagram así que síganme en la esquina literaria, redé que se los dejaré por aquí. Y por favor, si les gustó el video dale thumbs up o like. También suscríbanse al canal y compártelo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. Bye.